Que Pamplona cuente con una ciudad de la música, potencia el vínculo directo entre la alta cultura y la cultura popular, que deben mantener un diálogo como representantes de la sociedad que las acoge y las potencia. Esta suerte, que tiene algo de utopía, se hace realidad a diario en este magnífico edificio, como ya decía el alcalde, vecino, por cierto, de una filmoteca, que convierte a Mendevaldea en una referencia cultural en el epicentro de nuestra comunidad. Que esto suceda durante diez años consecutivos, que instituciones de diferente color político lo apoyen, que las cifras de la matrícula también secunden esta inversión de dinero público y que todos y todas estemos hoy aquí, celebrándolo después de una pandemia que ha estado a punto de hacer de nuestros placeres sociales un mero recuerdo del pasado, creo que convierte en esa utopía en épica. Como presidenta de Navarra, solo puedo felicitaros a todos y a todas los que hacéis posible que esto sea una realidad. Sorío NAC, de verdad, Navarra es mejor desde hace diez años por muchas razones, pero la existencia de esta comunidad que conformáis, la Ciudad de la Música, es sin duda una de ellas. Una Navarra, comunidad foral que cuenta además con la suerte de tener entre sus vecinos al flamante Premio Nacional de Ensayo 2021 Ramón Andrés, ensayista, poeta, aforista y humanista en general. La obra que además le ha permitido este último galardón es Filosofía y Consuelo de la Música, un tratado de 1.164 páginas que ocupa el pensar transformado en música. De los presocráticos a la ilustración, dicen los críticos, una obra que aborda la injundia de esa manifestación artística que no es solo una de las formas de expresión más elevadas, sublimes y fácilmente asumible por nosotros, sino que también, y cito directamente al maestro, quizás sea el arte que más interviene en el ánimo y por lo tanto el que más consuela. Y sinceramente no puedo estar más de acuerdo con esta frase. Gracias.